Mi gente bonita, vamos a platicar pues con el quinto bronco, el hermano escondido, o qué sé yo, tantas frases que le han colocado a Aurelio Esparza. Él nos va a platicar toda, toda la verdad, porque estuvo escondido durante mucho tiempo, quién fue el culpable de que su imagen no saliera pues al escenario y tantas cosas, porque la gente pues tiene esas dudas, que por qué, por qué, por qué, si era parte del grupo bronco, por qué su imagen no aparecía junto a Ramiro, junto a Lupe, junto a Choche, junto a Javier. Gracias a David Banquetes por el apoyo para hacer este bonito video. Él ofrece diferentes platillos para todo tipo de eventos, bodas, 15 años, por supuesto, cualquier tipo de fiesta. Háblele, aquí dejamos su página, aquí dejamos su número de teléfono. Díganle que los recomendó Margarito Music en todo Nueva York. Ándale, agarra el micrófono. Hola, hola. Eso. Ahora sí, mi amigazo, ¿cómo está mi amigazo? Aurelio, un gusto de poder echar esta platicada con usted. Muchas gracias, Margarito. Antes que nada, pues agradecerte mucho el espacio que te has tomado para visitarme e invitarme aquí con tu audiencia a compartir algo de lo nuestro, luego con todo gusto. Pero es muy importante, muy, muy importante que sepas y que sepa el público que yo no estoy aquí en las redes sociales para quejarme ni para andar enjuiciando a nadie. Yo solamente estoy compartiendo la historia porque es mucha la gente a la que le interesa saber qué pasaba conmigo y qué fue lo que yo hice en el grupo. Entonces, con todo gusto lo comparto, ¿verdad? Pero de ninguna manera soy mal agradecido. Al contrario, vivo agradecido de mis expatrones porque me dieron la oportunidad por casi 20 años de trabajar con ellos, de conocer tantas cosas, tener tantas experiencias tan bonitas que ahora las estoy compartiendo y sobre todo grabar en las producciones más importantes de la historia de Bronco. Entonces, ahí quedó plasmada mi música y me da muchísimo gusto y me siento orgulloso. Bueno, pues, amigazo, ¿cuánto tiempo estuviste escondido? ¿Cuánto tiempo, no? Mira, fueron desde 1990, en 1990 yo empecé a trabajar tocando, bueno, yo entré a trabajar con Bronco en 1980, yo tenía 14 años y entré de cargador. El grupo obviamente no era popular, me tocó prácticamente iniciar con ellos porque fue el primer disco que grabaron también en 1980 y yo era cargador. El grupo no tenía, no ocupaba mucho de percusiones, el grupo tocaba más que nada otro género musical que estaba pegando mucho acá, la música chicana y las baladas. Así es que no había necesidad. Yo por el 83, las pocas cumbias que se tocaban, Lupe tocaba las tumbas, en ese entonces no había percusiones electrónicas. Entonces, Lupe tocaba las tumbas y ya me empezaron a decir, oye, ¿sabes qué? Enseñate a tocar percusiones, huiros, encerro y tumbas porque se va a ocupar. Y como parte del trabajo mío, ¿verdad? De empleado, de cargador, de mandadero, todo. Y yo emocionado, pues poco a poco. Empecé a aprender a tocar, a echarle ganas y fue a partir de 1986 que empecé a grabar con ellos. En 1986 en el disco Indomable fue la primera vez que pude grabar las percusiones en un disco porque los discos anteriores no pude, me puse muy nervioso. Siempre fui muy nervioso y en ese disco empecé. Desde ahí en adelante empecé a grabar y a tocar en vivo junto con otros compañeros. En ese entonces todos los compañeros, todos los grupos musicales de aquí de la región traían cargadores igual que nosotros y todos los cargadores la hacíamos de percusionistas. Era algo muy común. Tú ibas a ver a los Mier, ibas a ver a los líricos de Terán, ibas a ver a los varón de Apodaca. Todos los grupos de aquí de la región traían sus técnicos, sus cargadores y todos tocábamos las percusiones allá atrasito, no escondidos. Ahí estábamos atrás tocando todos. Entonces nos intercambiábamos los instrumentos a veces y era muy padre. Fue en 1990 cuando cambié de percusiones acústicas a electrónicas, precisamente para que los otros compañeros ya no se ocuparan. Ya éramos tres los que tocábamos, Wiros, Encerro y Tumbas. Y de repente ahí también yo manejaba el audio, también regulaba el audio. Y en 1990, en el 89 más bien, por primera vez empiezo yo a tocar, me enseño a tocar las percusiones electrónicas porque vi a un grupo que se llama Los Manchados. Estaba una señora tocando el octapad, un aparato electrónico, tocaba tumba y tocaba Wiros. Y yo dije, ah caray, yo también puedo hacerlo, voy a intentarlo y voy a suplantar las percusiones acústicas por unas, a suplir, a cambiarlas, vaya, las acústicas por electrónica, yo también puedo hacerlo. Y empecé a practicar, le dije a mis patrones y les gustó la idea. Y ya fue que me quedé yo solo tocando las percusiones electrónicas en 1990. Precisamente en esos años, 89, 90, me dicen, me avisan que voy a empezar a aparecer como parte del grupo y como la imagen. De Bronco. Sí. Y me mandan a hacer un traje como los de ellos. No, me andaba yo vuelto, loco, bien emocionado. Fue precisamente en Santa María del Río, si no me equivoco, creo que es Querétaro o San Luis Potosí por ahí. Yo andaba bien emocionado, pero yo andaba trabajando, o sea, andaba cargando también. No porque fuera a usar el traje oficial iba a dejar de cargar, era el compromiso. Así era el convenio. Yo encantado. Lo que ellos me dijeran yo lo hacía, siempre lo hice con todo gusto. Siempre, siempre me puse la camiseta con el grupo. Y recuerdo que vi el traje y me emocioné, me lo puse, igual que ellos. Y ese día nos fuimos a tocar en ese lugar, en un salón. Me acuerdo que pasamos, atravesamos el salón de punta a punta y estaba lleno. Ya Bronco empezaba a hacer mucho ruido, 89, 90. Y ahí voy yo y la gente, ay, mira, ahí va otro, ahí va otro de Bronco. Y de repente, ya me subo al escenario, nos estábamos acomodando, estaba el otro grupo tocando. Y llega el manager y me dice, güey, ven, ¿qué pasó? Güelo, me decían, güelo. ¿Qué pasó? Dice, ¿sabes qué? Siempre no vas a poder salir en la imagen. Vete a cambiar, ponte la ropa que traías y te vamos a mover tu instrumento. Ah, porque ya me habían puesto el instrumento más en el centro. Antes lo tocaba atrás de la batería. Y dice, ahorita no te preocupes, ahorita mueven tus cosas para ir para atrás. Pues sí me preocupo, sí me preocupo, le hubiera dicho, porque no voy a estar ahí. No, sí se siente feo, ¿eh? Se siente feo. No, hombre. Y porque te emocionas y de repente te la bajan en un gacho. No, ¿por quién no? Entonces, me avisan de eso, me voy al camión, me cambio. Pues tú sabes, sentimientos encontrados. Y ya me regreso como si nadie, porque cuando regreso ya estaba mi instrumento atrás de una cortina que usábamos. Ya estaba ahí atrás del escenario. Y ya me puse a trabajar. Después, pues nadie me explicó nada. Nada más el manager. Nunca, nunca ni mi hermano Lupe, nunca me dijo nada. Oye, ¿sabes qué? Mira, pues nunca. El manager que me dijo, mira, fueron, fueron, fue una orden de arriba. Nada más. Pues el único que está arriba es Dios. Sí, va, va, va. Sí. Es algo así, pero, pues esa fue la vez que empezó esa historia de esconderme. Sin embargo, ahí mi hermano Lupe siempre hizo el esfuerzo por ponerme enfrente otra vez. Y luego hicieron una votación. Resulta que en esos tiempos también se usaba, como era una sociedad, Bronco eran cuatro dueños. Los cuatro eran socios iguales. Todos ganaban igual, todos eran dueños de lo mismo, todos iguales. Entonces, no había otro socio y nada más ellos cuatro, de todo. Entonces, para cualquier cosa, tomaron, empezaron a tomar decisiones por medio de votos. Para todo, hasta para comer. ¿Qué vamos a comer esto? Por mayoría de votos. No, pues que esto no. Este, ¿a qué hora nos vamos? A tal hora, para todo se tenía que decir por votos. Y ahí fue cuando dijeron, oye Aurelio, ¿qué onda? Lo ponemos en medio, lo echamos para atrás. No, pues por votos. Y lamentablemente, Lupe fue el único que votó por ponerme de arriba. Fue el único que votó por ponerme de arriba. Que dije, ¿por qué no tengo más hermanos en Bronco? ¿Verdad? Que tuviera uno más. Que tuviera uno más. Sí, pero no se pudo ni hablar. Yo me empecé a acostumbrar, a acoplar, a estar trabajando abajo del escenario, atrás, etc. Pero igual, con la misma pasión. Sí, sí. La misma pasión y ahí anduve mucho tiempo. Fue ahí que empezaron a tomar esa decisión de esconder al percusionista. ¿Cuántos años he escondido? Fueron seis, seis. Yo me salí en 1997, perdón. De 1990 al 97 que me salí. ¿Por qué te sales? Yo me salgo en marzo. En marzo aproximadamente de 1997. Fue el año que Bronco se despidió. Ah, ok. ¿Tú todavía estuviste en la gira de la Dios? Yo nada más estuve hasta marzo. La gira de la Dios comenzó en enero del 97. Y yo me salí en marzo. En el mes de marzo, yo traía algunas inconformidades, tú sabes, con respecto al sueldo porque yo seguía siendo empleado. Entonces, yo quise hablar con ellos y no me pudieron atender. O sea, varias ocasiones lo intenté. Y siempre me mandaban a la oficina. O sea, no era tampoco una amistad. Era empleado y no tenía yo acceso a convivir con ellos ni nada de eso. O sea, tú no por ser hermano de Lupe, no por estar tocando ya las percusiones, no te rolabas con Ramiro, con Choche, con Javier. Convivíamos nada más cuando, sobre todo en los noventas. En los noventas cuando empezamos a viajar separados. En los ochentas siempre viajamos juntos, comíamos lo mismo, todos andábamos juntos, los cargadores y el grupo en el mismo camión. Ya en 1990 traían un camión propio, ya viajaban por su cuenta, traían muchísimo trabajo. Una agenda bien saturada que traían ellos. Y cuando nos juntábamos era para convivir porque coincidíamos en algún hotel o en la oficina que hacíamos una fiesta por un cumpleaños de uno de ellos. Ahí convivíamos, pero era prohibido hablar de trabajo. Era nada más convivio y relajo, pero no hablar de negocios ni de trabajo. Entonces, sí era complicado. ¿Tu sueldo era bueno? Mira, mi sueldo no era tampoco extraordinario. Mi sueldo era, haz de cuenta ahorita, en México, bueno, al menos aquí en Monterrey, un sueldo mínimo de un empleado de una maquiladora, que es el trabajo básico, digamos dos mil pesos por semana. Entonces, yo no tenía estudio, no tenía preparación. Y yo escogía, decía, me voy a la maquiladora o me voy con bronco y me pagan el doble. Me pagan cuatro mil pesos. Entonces, por decir más o menos, para que tengas una idea, yo por eso dije, no, yo que me quedo con bronco, porque si me salgo, pues me voy a una maquiladora y voy a estar toda la semana encerrado y me van a pagar dos mil pesos, porque no tenía otra opción. Y pues dentro de lo que había estaba bien el pago, ¿verdad? Claro, incluía también que grabara yo en los discos. Ahí grabé en todos los discos, con todo ese sueldo. Fue una época muy bonita, la de bronco, dentro de los grupos que son leyendas, ¿no? Y que tú, pues, estuviste a escondidas, pero estuviste. Ahí estuvimos. Es lo bueno que ahí se quedó la música. Ahí se quedó la música. Ahí se quedó grabada toda la música y la escuchamos todavía. Pero hay algo que tú no te explicas, que se han salido integrantes que a lo mejor en su momento no votaron a favor tuyo para estar al frente, pero que aún se sigue escondiendo el percusionista. A lo mejor lo toman como talismán de buena suerte, esconder al percusionista. A lo mejor eso es lo bueno. Vamos a esconder al percusionista, porque así es como pega el grupo. Exactamente. Sí, a lo mejor estaba pensando que a lo mejor eso es. Es la fórmula, ¿verdad? Parte de la imagen original. Entonces, fíjate que sí, pues, en aquellos tiempos surgía la controversia de que me escondían por decisión de la disquera. Pero de repente decían que era por el representante, al que yo siempre he respetado. Y la verdad siempre se portó bien, chido con todos, incluyéndome yo. Siempre se portó muy bien con nosotros. Pero después decían que no, que era por lo de las votaciones. Y así se pasó todo el tiempo en los noventas. Te digo, yo renuncié en marzo por esas diferencias. No tuve atención de parte de ellos. Consideré que igual... Tú sabes, cuando un empleado quiere renunciar y si lo quieren, ¿qué pasa? Lo busca el patrón. Lo busca el patrón. Oye, espérate, vamos a sentarnos. ¿Cuál es tu inconformidad? Vamos a arreglarnos. Pero no, ahí como pareciera que es lo que querían. Yo al momento que renuncié, me dieron el visto bueno. Y ahora le chispó. Y me chisparon. Ahí en el grupo sí, fue la única vez que conseguiste que todos estuvieran de acuerdo. Sí, sí. Bueno, Lupe sí trató de convencerme que no me saliera. Pero a la vez yo le comenté. Dije, mira, yo lo que no quiero es que tengan problemas ustedes por mí. O sea, porque sí hubo problemas por mí. Precisamente por esas decisiones. Como que fuiste el bronco incómodo, el hermano incómodo. Sí, dentro de la empresa sentía yo esos rechazos porque varias veces Lupe me subió al escenario. Hay videos que estoy compartiendo. Hay videos donde Lupe me mandaba a subir al escenario contra voluntad de los demás. Como quien dice, rompiendo las reglas. Y de repente los demás se rebelaban y había discusiones muy fuertes. Entonces a mí me daba pena porque por culpa mía se andaban peleando. Y yo le dije, Lupe, lo que yo no quiero es que sigan peleando por mi presencia. Y yo creo que lo más sano es que yo me retire. Y si ellos deciden que hago falta, pues que me hablen. Pero no, no pasó. Entonces en 2003 regresa, me invita Lupe. Según Lupe lo comentó siempre que era para hacerme justicia de aquella vez. Y yo me renuncio en 2005, otra vez por lo mismo. Yo así lo consideré, pero renuncio también. Entonces igual, al momento que renuncio, nadie me habla, ni siquiera mi hermano. O sea, oye, espérate hermano, vamos a platicar. No, no, entonces igual captas, ¿no? Captas el mensaje. Dije, bueno, gracias, hasta la vista. Ya me salgo. Y de nueva cuenta el percusionista lo vuelven a esconder. El que toma mi puesto lo esconden otra vez. Después se sale Javier y luego se sale Ramiro en 2018. Y ahorita lo siguen escondiendo al percusionista. Y es lo que me saca de onda porque digo, ah, caray, pues ya no está ni la disquera, ni el representante, ni nadie. Y digo, no lo digo contra ellos precisamente. Pero precisamente, lo digo para todos los grupos en general que tienen esa costumbre de esconder músicos. No le encuentro sentido. No le encuentro sentido de verdad. Y lo más triste es que el público también no tiene empatía sobre eso. O sea, no apoyan al artista, al artista escondido. Pero también lo hacen a la orilla. Muy feo. Se siente muy feo. Que la gente misma diga, pues está escondido porque es un empleado. O sea, muy triste, ¿no? ¿Sientes que, bueno, como lo estás expresando, como lo estás diciendo, que fue injusto el trato que te dieron porque tú te estabas poniendo tu granito de arena? No, no. No puedo decir eso, te digo, porque yo estaba muy a gusto. Yo estuve muy a gusto. Yo estuve muy contento. Disfruté todo el tiempo ahí. Te repito, y agradezco mucho al grupo por todo ese tiempo. Si no hubiera sido por ellos, te repito, yo recibí mi sueldo. Nunca me faltó nada. Dentro de lo que cabe, trabajé mucho. Y lo bueno es que tuve esa oportunidad. Yo lo que digo es que ya no debe de existir esas injusticias ahora. Ahora. O sea, no debe de estarse haciendo ese tipo de prácticas en los grupos hoy en día. Ya no se puede. Ya con las redes sociales es imposible. Antes, tú sabes, el acceso de la prensa era restringido. Lugares para esconderte, todo eso. Pero ahorita ya con las redes sociales, todo esto, ya no se debe de andar haciendo eso. ¿Cómo es tu...? ¿Has tenido comunicación últimamente con Ramiro, con Javier, con tu hermano, con los que quedan, verdad? Sí, mira. ¿Has tenido contacto con ellos? Mira, con Javier sí he tenido dos, tres convivios en los últimos tres años. Igual, te repito, yo desde que renuncié en el 2005, yo de ahí me puse mi raya y dije, ¿sabes qué? Hasta aquí nadie me habló, nadie me dijo, oye, espérate, vamos a platicar nunca. Así es que prácticamente no se me hizo tampoco muy bueno ir a buscarlos. Después de que yo renuncie, tú sabes, si tú renuncias a una empresa, no debes de andar volviendo a acercarte. Tú mismo tomaste esa decisión y pienso que por respeto también. Si de repente ellos me hablaran, oye, vamos a vernos con todo gusto, ¿verdad? Pero no se han tomado la muda los demás. No, no, para nada. Con Lupe, ¿cómo es tu relación? Con Lupe nos hablamos, nos hablamos, nos saludamos, ¿cómo estás, hermano? En fechas especiales, pero nada más. Nunca tuve convivencia con él. Es una cosa que le he platicado yo mucho a la gente. Yo trabajé con Bronco 20 años y jamás nos vieron a mí y a Lupe comiendo juntos en un restaurante, en el hotel, quedarnos en el mismo cuarto, que anduviéramos paseándonos él y yo. Nunca, en realidad somos doce hermanos. ¿Cuántos? Doce. Doce. Y así somos todos. ¿Cada quien por su lado? Cada quien por su lado. Entonces no se agüiten los hermanos que están peleados separados, por favor, no se agüiten. No, no se crean. No, y no es que estés peleado, o sea, siempre hemos sido. No, no, yo lo digo por los que están peleados, que no se agüiten. No, no pasa nada. Al contrario, yo pienso que uno mismo madura más, madura más, por supuesto te haces independiente al momento de ser mayor de edad, pero nosotros siempre hemos sido así. Tú no vas a ver imágenes de Lupe con uno de mis hermanos paseándose de vacaciones, o con una hermana, o que la está visitando. Es muy raro, o sea, eso nunca ha pasado, nunca ha pasado. Y te repito, yo con Bronco trabajamos muchos años, el grupo viajaba por su lado y yo viajaba con los técnicos, así es que no convivíamos. El último año, antes de despedirse de Lupe, compró un autobús propio para viajar él por su cuenta y ahí me invitó. Yo viajé el último año con Lupe, ya no viajé con los técnicos, ya viajé con Lupe, me trató muy bien siempre. Es la única manera que podíamos estar juntos Lupe y yo. Pero así que dijeras tú que nos procuráramos, oye, déjame ir a ver a mi hermano, a ver cómo hermanos que se frecuentan, que se quieren, que conviven, felicidades, felicidades a todos. Pero pues bueno, cada familia es un mundo diferente también de cómo se llevan las relaciones. Pero bueno, dile a la gente qué ha pasado después de con Aurelio Esparza. ¿Qué anda haciendo Aurelio Esparza? Para los que, para tus seguidores, para la gente que a lo mejor pensaba en ti, pero pues que a lo mejor no saben lo que andas haciendo. Gracias. Pues mira, yo en el 2007 lamentablemente perdí una hija, te digo, yo me salí en el 2005 de Bronco y en el 2007 perdí una hija y yo decidí retirarme de los escenarios. Entonces me puse a hacer otras cosas fuera del escenario y actualmente hace tres años aproximadamente estaba analizando muchas cosas y empecé a observar, aparte de que vi que el grupo Bronco jamás me menciona. Desde que me retiré nunca he vuelto a mencionarme, como es costumbre con todos los ex-elementos. Entonces yo dije, oye, ¿qué tal si de repente no amanezco? Ya ves que de repente se van artistas de sorpresa y digo, oye, ¿qué tal si amanezco duro de repente? Ajá, sí, sí. Y dije, ¿en la torre? ¿Y quién va a contar mi historia? ¿Quién va a platicar mi historia? Tal cual. Y gente me buscaba en el Facebook personal y me buscaba, vea que tú eres el quinto Bronco, vea que tú eres el quinto Bronco. Y yo decía, no, y no, y no. Ándale, cuéntanos esto y cuéntanos lo otro. ¿Tú grabaste estas canciones? ¿Cómo las hacías para tocar? Y fue que me decidí. Dije, déjame abrir las redes sociales, déjame atender a la gente, a ver qué pasa. Y ahorita, bendito Dios, tengo tres años en las redes sociales, que es lo que me está ayudando ahorita. Y estoy compartiéndoles ahí las historias. Escribí tres libros. Escribí tres libros que se encuentran en Amazon.com. Ahí están los libros también. ¿Cómo se llaman los libros? El Quinto Bronco, las crónicas. ¿Tu canal? 1, 2 y 3. Y me encuentran a mí en YouTube, Aurelio Esparza, El Quinto Bronco. Ahí tengo muchos videos, fotografías, anécdotas. Ahí me pongo a platicar con la raza en vivo, también a cotorrear. Y en Facebook igual, Aurelio Esparza, El Quinto Bronco. Entonces ahí estamos y gracias a Dios hay mucha actividad. Pues muchas gracias, amigo Aurelio, por compartir. Ah, perdón, se me pasó. Entonces, el año pasado, el año antepasado, viendo la historia actual del Grupo Bronco, me puse a ver los eventos, los conciertos que están haciendo y musicalmente ellos están avanzando bastante, le está yendo muy bien. Yo considero que Bronco de hoy es el mejor que ha habido en toda esta nueva etapa. El Bronco de hoy es el más bien preparado en todos los aspectos, el más profesional, que le están dando mucha seriedad al proyecto. Porque hay que decir también eso de que cuando regresó Bronco, como el gigante, había mucha expectativa, pero sinceramente yo también, yo lo he dicho muchas veces, sinceramente faltaron muchas cosas importantes para que funcionara, como se esperaba. Y ahorita el Bronco de hoy, con todo respeto, le está yendo muy bien, están conquistando público nuevo, están muy actualizados en todo, pero afortunadamente o lamentablemente dejaron la música original de Bronco abandonada. El estilo original de Bronco está abandonado. Entonces hace dos años, te digo, empecé a escucharla y dije, ah caray, pero el Bronco está vivo y está muy fuerte, pero la música original ya no la tocan igual y ya no está ningún músico tocando los instrumentos. Entonces, por más que quieras no se va a oír igual. Yo dije, voy a hacer un grupo para buscar rescatar esas canciones, como se escuchaban antes, las que todos conocimos, que también ya las quitaron del repertorio y están sacando canciones nuevas. Yo dije, voy a hacer un grupo, voy a armar un grupo ahí con, pues sin recursos ni nada, a ver cómo le hago. Empecé a armar un grupo para rescatar esas melodías de la historia de Bronco original. Entonces se llama el grupo Los Huelos. Como te decía al principio, a mí me decían Huelo. Así me apodaron el grupo mismo, me puso ese sobrenombre de Huelo y yo dije, le voy a poner Los Huelos al grupo. Y ahí estamos también en las redes sociales con esta música rescatando el estilo original de Bronco. Pero no, no es, perdóname, no me callo, va. No, 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 no. Estoy pensando. De dar de cuenta, no, por supuesto me puse yo también reglas. Dije, no voy a imitar a Bronco, no voy a buscar imitadores, no voy a buscar tampoco parecernos en la imagen, ni que uno que se parezca a Lupe, otro que se parezca a Javier. Ese es un requisito que yo mismo impuse en el grupo, que no se parezca a nadie. Otra cosa también muy importante, que el nombre, que no sea alusivo a Bronco, este y por supuesto lo más sobresaliente es los integrantes nada de que voy a esconder a fulano ni nada de eso, ahí tenemos los músicos que se necesitan para que se oiga lo más bonito posible el show y pues mucha gente le está gustando, espero que los que no conocían lo vean y también les guste, porque ya vamos a ir para Sinaloa también eso, claro que sí, el grupo se llama Los Vuelos, para que los chequen en sus redes sociales, aquí las vamos a dejar para que la gente que le guste esa música tradicional de Bronco pues este, la escuche con Los Vuelos, con Los Vuelos saludos a nuestro amigazo Tacos Kiko, gracias por acompañarnos, Tacos Kiko allá en la ciudad de Monterrey muy ricos la verdad, saludos a nuestro amigo pues de Mezcal Oaxaqueño Benash, presente nuestro amigo Joel, muchas gracias amigo muchas gracias amigo Aurelio a ti gracias por este tiempo y ya sabes, trae tus órdenes cuando gustes gracias amigazo, sigan Aurelio Esparza, el Bronco el quinto Bronco el quinto Bronco hasta la vista gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos